Primeramente un día muy orgulloso para mi familia, orgulloso de mi ciudad de Miami, de que el equipo del MLS esté aquí, representando lo que es en realidad la fibra de esta comunidad, de este mosaico cultural que es Miami, de tantos distintos países que representamos. Nuestro grupo de dueños, cubanos, bolivianos, ingleses, japoneses, es un reflejo de lo que nosotros deseamos para este equipo, para la personalidad y la cultura de este equipo. Un día muy orgulloso, el MLS va a ser un éxito mundial. Vamos a llevar Miami a otro plano y espero que la fanaticada de nuestra comunidad esté extremadamente satisfecho con todos los planes que tenemos en el futuro. Arriba Miami.